¡Condo-san! Érase una vez. La cabrita inventora trabajaba en su última creación. Mientras lo hacía, conversaba con alguien desconocido. Sí, pronto lo voy a terminar. Espera un poco más. ¡Claro que sí! Mi máquina puede encoger todo entre segundos. En ese momento, el lobo pasaba por ahí muy feliz con tres huevos en su mano. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hermosos son estos huevos! Desearía tener más para comérmelos todos los días. ¿Estás lista? ¿Con quién está hablando? Bien, ahora la cuenta regresiva. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, vaya! Ahora somos del mismo tamaño, amiga. Durante días, la inventora perfeccionó su máquina encogedora. ¡Sí, ahora puedes participar en la feria de ciencias! ¡Sí! Al lobo que había visto todo, se le ocurrió un plan malvado. ¿Una máquina encogedora, ah? No puedo agrandar estos huevos, pero si me encojo, podré comerme uno solo por una semana o un mes. ¡Así es! ¡Sí que soy muy listo! ¡No es suficiente! ¡Un poco más! ¡Más! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Soy más pequeño! Más pequeño, más pequeño. ¡Llevemos nuestro invento a la feria de ciencias! La cabrita inventora puso su invento en la mesa asignada. Luego decidió ir a ver. ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hay una patineta voladora! ¡Mariquita! ¡Mira! ¡Crearon alas para esa abeja que no tiene! ¡Vaya! ¡También hay un láser! ¡Creo que es un destructor! ¿Destructor? ¿Quién lo hizo? ¡Creo que una oruga! ¿Una oruga? ¡Oh! ¡Las orugas son torpes! ¿Torpe? ¿En serio? ¿Te parezco torpe? ¡Oh no! ¡Las alas! ¡No! ¡La patineta voladora no! ¡No! ¡Nuestra mesa! ¡No! ¡Nuestra mesa! Mientras tanto, el lobo hambriento caminaba feliz en la sección de comida. ¡Nuestra mesa! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Necesitamos evacuar el árbol ahora mismo! ¡No! 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 ¡No dejaré toda esta comida aquí! ¡Pronto volverás a tu tamaño normal! ¡Te quedarás atorado si no te vas ahora! ¡No, no! ¡Estaré bien! Luego de que salieran del árbol, escucharon una gran explosión. ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy atorado! ¡Perdí mi comida! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Érase una vez! El cabrito genio descansaba con un vaso de leche tibia y seguía leyendo el libro que empezó hace dos días. Estaba concentrado en el libro. Quería saber qué ocurriría. ¡Pssst! ¡Oye! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Soy yo, el lobo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Puedes leer esto? ¿Qué? ¿Un mapa? Sí, sí puedo leerlo. Bien, lo sabía. ¿Es un mapa del tesoro? ¡Cielos! No puedo leer el mapa, pero tú sí. Así que nos puedes llevar al tesoro. Yo lo cargaré. ¿Qué dices? El cabrito genio aceptó la oferta porque quería una aventura como la del libro. Se prepararon y se pusieron en marcha. ¿Estás seguro de que es aquí? Así es. Mira, aquí hay una cueva oscura. ¡Tú primero! ¡Tú primero! El lobo y el cabrito genio entraron a la cueva y caminaron por mucho tiempo. Pasaron rocas y charcos. Pasaron rocas y charcos. Mientras seguían... Notaron que algo iba mal. ¡Faz, está깐만! Lobo. ¿No crees que está más oscuro? Oh no, nos perderemos Aún no nos perdemos, deberíamos seguir este camino Oye, ten cuidado Espera, ¿quién eres? Soy yo ¿Quién dijo eso? Cálmate lobo, soy yo el genio No podemos ver nada La pared nos guiará, solo sigue Quiero salir de aquí Es el fin del camino, hay una roca aquí ¿En serio termina aquí? Movamos esa roca No se mueve Cabrito, ¿por qué gruñes? Pensé que eras tú ¡Oh no! Cálmense chicos, los iba a ayudar a mover la roca Lo sentimos señora oso, nos asustamos porque no la veíamos Oh, tranquilos amigos, no quería asustarlos Yo no me asusté nada Mi tesoro Sí, es mío ¿Y el tesoro? Está allá ¿Dónde? Es el sol Ya no está oscuro Podemos ver todo ¡Qué hermoso tesoro! ¿Es una broma? ¿Por qué? Podría haberme quedado en casa y verlo ahí Ni siquiera tenemos lentes de sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!